Te confieso llevo un rato idealizándote Toda una vida yo buscándote No sé qué hacer, te ves muy bien, me acercaré Te confieso que lo mío no es realmente hablar Soy algo tímido como verás Pero esta vez te veré, te lo diré Que me tienes como loco en adorado Baby la verdad es que tú me gustas demasiado Yo te lo digo bailando, pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo, quien te da calor No sé qué conmigo, tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti Si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras No se va a ver con lo que tú tienes Que cuando tú me bailas me pones bien nervioso en mí Cuando te mordes así De manera provocativa, eso me motiva Bailando reggaetón de lo que antes que te activa De eso que se baila lento, bien pegado Dice el ofad Dice el ofad Me mantiene como en la cuerda dorada Mi lover es que tú me gustas demasiado Porque lo demás yo te lo digo bailando Pégate Es que ahora ya no suena de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú estás que por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo, quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, yo, quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, yo soy para ti Por pasar otra noche contigo yo hago lo que sea, yo hago lo que sea Tú sabes que me gustas, sabes que me encantas Bailarlo lento, que eso a mí me mata Dale mamacita, que no tengo prisa Hagamos esta noche una noche infinita No digas que te vas, busquemos un lugar Que no haya nadie, solo haya oscuridad Bésame lento Paremos el tiempo Oye Tú me tienes como loco enamorado Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo digo bailando Pégate Es que ahora ya no sale de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que conmigo con la paz serás mejor Sabes que soy yo Y te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción A ver más de él A ver más de él